El espectáculo que está conquistando Latinoamérica no se ha posicionado el espectáculo... Bueno esta noche de directo. Aquí estamos con un full THE CERNADO Y ya no lo he docs ¡Vamos! 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 ¡Parisano! ¡Los, uno, dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡O scripture! ¡Más bola! ¡Listo! ¡Más fuerte que se oye! ¡Más fuerte el aplauso para el trato profundo! 10, 9, 8, más fuerte que se oye, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Viene la diana! Es el Comité 20-23 del barrio de la Colonia. ¡Listo aquí, el escuelo imparable de tierra cayente! ¡Listo aquí, el escuelo imparable de tierra cayente! ¡Listo aquí, el escuelo imparable del trato profundo! ¡Listo aquí, el existe! ¡Listo aquí, el huracán imparable de tierra cayente! ¡Fuerte el aplauso para el trato profundo! Y decidió el juego a los demás chiquillos de su barrio. Cuando le retentaba la pena de montar un toro, se vio los dos de la hermandad Rancho Villahermosa de Fahín Ramírez y Rancho, grano de oro de los hermanos de las guerrerías hermanas Rancho Villahermosa y Rancho grano de oro de cada manera, pausa fuerte que se oiga así, señor Fahín Ramírez bueno, señora, la gente ya quiere ver el primero de la tarde, vamos a mencionar cómo quedó la vista hoy en esta tarde de caripeo, vámonos primero de la tarde se llama Jaspula fuerte que se oiga ahí se está amarrando este gran montador una fecha marcada en el calendario para celebrar el santo patrón San Agustín el número dos se llama el tigre lo monta, usted ya lo conoce sí señor, su nombre de batalla vengan aplausos, vengan aliadas nos arrastramos, sí señor es San Agustín de la casa, eso ya lo vengan a mí, no se está no se está rompiendo no se está rompiendo no se está rompiendo te authority lo monta, así de lo que no cobró lo monta, entre la casa y su nombre de batalla ¡Américo! 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 ¡Misos más o menos! ¡Un un hombre de tu luna! ¡Macio! ¡Nacio por favor! ¡Alerte! ¡Quiero al resto! ¡Es la tía! ¡Aquí llena el ábrido! ¡La sábido el pedalio! ¡Quieres ir conmigo! ¡Migrante! ¡Divertiz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!